El despacho de alcaldía ha tenido bien de citarnos, no solo a mí, sino a toda mi directiva. Mi directiva está compuesta por cada integrante de cada distrito, la Mercedes. Donde hemos llegado a un acuerdo en común, sobre la controversia que eran las autorizaciones. Y bueno, hemos coincidido tanto nuestro asesor, que es el doctor Chung, y así mismo el doctor Pérez Panana, y el señor alcalde, y así mismo el gerente de control de la ciudad, de que la ordenanza 010 y su modificatoria 029 está vigente, una ordenanza está vigente, y ahí nos amplían nuestras autorizaciones. Son dos abogados que han interpretado la norma y ha tenido bien, de alguna manera, interpretar la redundancia de que nuestras autorizaciones siguen vigentes. Hasta que ocurra un plan regulado de ruta, y a su vez tengan una procedura de licitación o concurso público, según corresponda. Entonces, digamos, un llamado a la tranquilidad también, por parte de los transportistas a los vecinos, cuando sabían cómo se iban a transportar. Así es, claro, si bien cierto era el punto primordial, era eso, la controversia. ¿No? Hacemos un servicio constante, ¿no? Se trabaja bajo paraderos urbanos e interurbanos, paraderos de rutas, ¿no? Y eso es lo que hemos aclarado hoy día, ¿no? Que no se confunda con el transporte interprovincial, que sí tiene que tener un local de embarque en desembarque, del ámbito no solo interprovincial, sino también interregional. Entonces, esa es la diferencia que se da con el transporte urbano. Y eso hemos aclarado el tema, y lógicamente ya satisfecho a la autoridad, satisfecho a los transportistas, aclarando primordialmente ese detalle, también pasamos al segundo punto, que eran los operativos. El tema de los operativos, lógicamente, se tiene que atacar en informalidad. Más que todo, esas empresas que bajo una argucia legal quieren trabajar con un silencio administrativo positivo, ¿no? Y ahí directamente echamos la culpa a un técnico administrativo que ha conllevado eso, porque lleva los trámites de los vehículos mayores. Entonces, ha tenido bien, se está coordinando para que se reemplace a ese técnico administrativo que ha conllevado este problema de los paraderos informales de algunas empresas que ya hemos descrito, de un documento, quiénes son y en qué puntos trabajan también, ¿no? Llámese en Grau, en T. García, llámese acá en Plaza Sol y ahí en La Parada.